Una actriz muy conflictiva y liosa regresa a Televisa después de 10 años. ¿Cómo regresará? Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. ¡Qué gusto para tuleros! ¡Qué privilegio estar con ustedes! Estamos casi, casi, casi en fin de semana. Hay mucho de qué platicar. Están pasando muchas cosas en el mundo del espectáculo y de las telenovelas. Vamos a iniciar con el éxito que está haciendo la usurpadora en cuestión de audiencia. Ya que en su debut logró más de 3.600.000. Y la sorpresa es que en su segundo episodio logra tener 3.500.000. Es decir, bajó muy poquito, pero mantiene a la mayoría de su audiencia. Es increíble. Le está dando muy buen resultado el inicio de Fábrica de Sueños. Este concepto de Televisa arrancó con el pie derecho. Lo que no está ni con el pie derecho ni arrancó bien y está con el pie izquierdo y le ha ido super mal es cita a ciegas. Televisa decidió cambiarla de horario. Sus seguidores fueron a manifestarse afuera de Televisa a poner unas pancartas a decir ¡Por favor, por favor, regresen la telenovela de la Queen a las 8.30! Obviamente Televisa no les va a hacer caso, ya lo sabemos. Pero ellos, aún así, hicieron su luchita, su esfuerzo. Y entonces, cita a ciegas, pues cada vez se hunde más. En el reporte más reciente de audiencia es 1.200.000 espectadores. Muy poquita audiencia, la verdad. El rating, si lo medimos en puntos, fueron 5.9. Es muy bajo la puntuación que tiene hasta el momento cita a ciegas. En Colombia están muy contentos porque ya van a ver uno de sus grandes proyectos que se llama Bolívar. Y es que Bolívar se verá en Colombia a partir de ya en Caracol. La producción ya se ve en toda la región por Netflix. Menos en Colombia, donde su estreno ha sido reservado para la televisión abierta. Este martes fue su presentación a medios locales. Juana Uribe, de canal Caracol Televisión, fue la responsable de escribir esta serie de 60 episodios. Cuando Caracol tomó la decisión de hacer la serie, me piden que haga una propuesta tratando de que sea emotiva. Y es cuando iniciamos la historia desde los últimos momentos de vida de la mamá de Bolívar. Así que Bolívar ya está. Ya está en Colombia. Y pues está dando buenos resultados. Y veremos qué tal les sigue yendo. Hablando de plataformas digitales muy particulares, hay que hablar de Blim. Blim, pues fue la respuesta que dio Televisa en su momento a Netflix, cuando Netflix empieza a adquirir mucho poder, muchos suscriptores. Y Blim dice, pues miren, aquí estoy yo y yo les voy a dar las telenovelas, les voy a dar la programación de Televisa. Y finalmente, muy poca gente en comparación con las otras plataformas se suscribió. Entonces, los números no fueron los positivos, metieron producciones originales que no pasó nada con ellas. Y finalmente, Blim está modificándose. Ahora se llama BlimTV. Y no solamente será una plataforma para ver la repetición de ciertos programas o telenovelas. Que de hecho, algunas de esas producciones que está haciendo Televisa van para Amazon o van para Netflix, pero no van para Blim, como la usurpadora que va para Amazon, al igual que Cuna de Lobos. En el caso de BlimTV, si tú entras en este momento a la plataforma de streaming, tú vas a poder también ver en vivo los canales abiertos de Televisa. Ya no solamente la programación en repetición, sino podrás estar en vivo. Entonces, pues Blim se está renovando. Blim nos está queriendo sorprender. Ahora veremos qué tal es la respuesta de la gente. Y si realmente esta plataforma resurge de las cenizas para tener éxito y sobre todo suscriptores, ¿no? Hay una actriz muy conflictiva que está de regreso en Televisa después de 10 años. Estoy hablando de Vanessa Guzmán. Vanessa Guzmán hará el protagónico de la nueva telenovela de Juan Osorio, que se empezó a grabar el día de antier esta historia que se llama Soltero con hijas, que protagoniza Gabriel Soto y que marca el regreso de Vanessa Guzmán. Para los que no recuerden, Vanessa Guzmán, su última participación en Televisa fue en 2009 en Atrévete a Soñar. Justo en esa producción se empezó a decir que Vanessa tenía unas actitudes nada agradables con sus compañeros, se quejaban de eso y de hecho hubo un super pleitazo con Cynthia Clitbo, quien se quejaba por las llegadas tardes a las grabaciones de Vanessa. Hay también una historia, por ejemplo, donde dicen que Vanessa bajó a René Strickler de una camioneta porque ella decía en esta camioneta solo tengo que ir yo y le explicaban que en ese momento no podía llegar otra camioneta por lluvia o algo y ella dijo a mí no me importa que el señor se baje. Así. O sea, sí tuvo actitudes muy complicadas desde Amor Mío con Raúl Araiza y luego llegando Atrévete a Soñar se comportó todavía peor. Ahora, luego la contrata Imagen Televisión y allá hasta sacaron la fusca. ¿Se acuerdan? En 2012 Vanessa Guzmán estaba haciendo Infames y su marido, Huberto Bondoni, armó tremendo pleito según una revista en una locación al grado de sacar la pistola solo porque no lo dejaban pasar a recoger a la actriz. Un testigo que pidió guardar la identidad en aquel momento reveló a la publicación que Huberto tuvo ese enfrentamiento y fueron muchos rumores. Vanessa contestaba todos somos humanos y distintos y te puedo decir que hasta el día de hoy no he tenido conflictos con absolutamente nadie. Me quedo muy en lo reservado y privado los momentos íntimos y de compañerismo que he pasado con ellos. Uno va aprendiendo con el paso del tiempo que capotear y que no. Creo que no hay temas y puntos muy delicados que han requerido mayor atención. Ella lo negaba, pero los hechos fueron otros. Vanessa, de alguna manera, pues sí se volvió un poco difícil para trabajar y digo se volvió porque Vanessa siempre la distinguía la sencillez. O sea, de verdad yo tengo unas anécdotas padrísimas con Vanessa en mis inicios entrevistándola y lindísima, monísima, encantadora. Es mi paisana. Me parece una mujer verdaderamente hermosa, muy talentosa. Es muy buena actriz y creo que su regreso a la televisión debe de ser de verdad con muy, muy buena energía y sobre todo pues ya con los humos un poco bajados y decir ok, vengo a chambear, vengo a trabajar y sobre todo olvidar esos momentos de divés que sí los tuvo, sí los tuvo. Tanto en amor mío, en infames y en atrévete a soñar. Así que Vanessa Guzmán, de regreso en Televisa, de regreso a la televisión mexicana. Por cierto, se queda con el personaje que decían iba a protagonizar Irina Baeda. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Como siempre, gracias por estar en esta comunidad. Faraduleros, recuerden que estamos haciendo, estamos haciendo un en vivo todos los días a través del canal de Alejandro Zúñiga en vivo. Ahí podemos platicar de todo. Sabrosísimo el chisme, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México. Te espero en ese canal a partir de ya. Nos vemos en la tarde y nos vemos mañana también. Y recuerden que aquí también subimos doble video, por lo tanto, imperdible. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!